Bueno, me parece que son los que sujetan las historias. O sea, cuando cuentas un thriller pues hay una trama del quién lo ha hecho, hay un muerto, hay que descubrir quién lo ha hecho, lo que sea. Pero las películas en las que he trabajado suelen estar, el peso de la historia los llevan los personajes, sus decisiones, lo que hacen. Entonces, tienen que estar muy bien, tienen que ser de tres dimensiones, no pueden ser buenos y malos. Estamos hablando también de grises, que eso también es fascinante porque no somos de una sola manera y también somos diferentes en las diferentes situaciones y con las diferentes personas. Entonces, el captar algo de toda esa complejidad que tenemos los seres humanos es parte del reto de contar historias y que las historias las mueven los personajes. O sea, a Isabel lo que pasa ahí es, lo mueves tú y lo mueven ellos, que mandan una carta y tú que respondes. Pues ahí no hay un judídito, o sea, la historia está movida por ellos, por su voluntad de mover cosas, la tuya de cambiar esa sociedad y de generar una convivencia y la de ellos de hacer algo bueno después de lo malo que han hecho. Pues esas dos son los motores de la historia. Pues ese… Yo lo sigo. Yo me debo a ellos. Siempre me lo he planteado el trabajo en común con alguien, aunque la escritura la llevará yo. O sea, el peso de la escritura la llevo yo siempre porque también me ayuda a pensar y a imaginar las escenas. Al ponerlas en palabras también ya las visualizas. Pero siempre con alguien que te sirve de partener, que te sirve de frontón, que te sirve de discusión, porque la tarea de escribir es muy solitaria y hay un momento en que estás muy perdido. Ya o no, hay alguien fuera. Entonces siempre ha sido así. Siempre han sido ideas que han partido de mí y que luego he encontrado a alguien, pues no la estás sola, fue Julio Meden, que me acompañó un trecho. En Flores de otro mundo lo compartí con el escritor Julio Llamazares. Con Isa, en este caso, ha sido estupendo porque hemos hecho siempre las entrevistas juntas, toda la investigación juntas. Hemos compartido cómo estructurarlo, pero luego se ponía ella a escribir y a mí me ha encantado porque además tiene una manera muy austera también de escribir. Había que contar muchas cosas y concentrarlas en muy poco tiempo y ella encontraba las escenas que contaban un montón en muy poco espacio. O sea, que ha sido un gusto de trabajo. Luis Borau me dijo, bueno, es que si no investigas más allá de lo que has visto en una noticia de periódico o lo que tal, no vas a contar nada que la gente no sepa. Te vas a quedar en el mismo sitio que sabe la gente. La única manera de contar con más profundidad es que tú sepas más. Y entonces esto es verdad. Y luego pasa una cosa que es apasionante. O sea, es probablemente lo más bonito del trabajo del guión. Es lo previo, ¿no? Porque además todas las opciones están abiertas. Todavía no te has casado con ninguna estructura y todavía puedes imaginar diferentes maneras de contar la historia. Luego ya te casas con esa y ya es esa y tienes que ir por ahí. Pero es muy bonito y luego te permite conocer en profundidad a personas. Por supuesto Maís Abel, pero toda la gente que te rodeaba era gente desde Chema Urquijo, la misma mediadora. O sea, es gente interesantísima. Hay una cosa maravillosa que hace Maís Abel que es darnos total confianza para escribir el guión. No puso ninguna condición, no hizo ninguna exigencia. Esto es una maravilla para poder trabajar porque te da la libertad creativa de encontrar cómo contar. Porque al final Maís Abel es una persona real que tiene la edad que tiene y nosotros tenemos dos horas para contar todo lo que pasó a lo largo de diez años y todo lo que pasó antes que lo cuenta en las entrevistas con ellos. Entonces todo eso tienes de alguna manera que elaborarlo. No es un documental, no es una biografía, es una ficción al final. Y aunque esté muy apegada a la realidad. Y Maís Abel nos dio toda la libertad. Cuando ya estuvo escrito, por supuesto que fue la primera en leerlo y contarnos si estaba cómoda. Entonces en ese sentido tuvimos eso, toda la libertad de trabajo. Hicimos un trabajo para mí apasionante que fue hablar un poco con su entorno y hacer entrevistas con todas aquellas personas que nos pudieran dar diferentes puntos de vista. Entonces hablamos con algunos de los mediadores, especialmente con Esther Pascual que era la que dirigió los encuentros. Con algún otro también hablamos. Hablamos con otra víctima que también había estado en los encuentros. Hablamos con los amigos de Maís Abel que se habían quedado también desconcertados con los encuentros. O sea que intentamos recoger un poco cómo habían vivido los encuentros, no solamente los protagonistas, sino los de alrededor para formarnos una idea. Hablamos con Chema Urquijo, que era la persona con la que hizo todo este trabajo en la Oficina de Víctimas, que también nos dio su visión de los encuentros sin haber participado en absoluto, pero siendo testigo de primera mano. Entonces con todo eso elaboramos el guión, el personaje, hablando con su hija también. Y luego Blanca aporta muchísimo porque Blanca es una mujer que se vuelca. Hizo una investigación, ella por su cuenta, exhaustiva, hablando no solo con Maís Abel, sino con un montón de gente del País Vasco también, leyendo, viendo documentales. Llegué un momento que le dije Blanca, más que nosotras incluso. Blanca se volcó y luego ella elaboró su propia Maís Abel. Porque sí que hay un momento en el que, no me acuerdo quién dijo esto, pero es muy bonito. Aunque hagas una historia sobre hechos reales, hay un momento en que tienes que ser fiel a la ficción. O sea, y ya estás contando una ficción que se ha construido de toda esa realidad, pero luego los personajes tienen su propia lógica y su propio… por eso que te digo, porque al final lo estás contando en dos horas y tienes que ser fiel a esas dos horas, no a todo lo que pasó en todos esos años. Bueno, pues fue un trabajo de creación precioso de hacer, desde el guión, desde la colaboración de Maís Abel, que estuvo siempre ahí hasta para prestarnos sus gafas y todo lo que le pidiéramos a la elaboración de Blanca, que creo que es asombroso lo que hace. Asombroso porque asumir toda esa vivencia tan terrible y ser capaz de transmitirla con verdad, a mí me parece, y lo que hacen también ellos dos. O sea, es muy difícil incluso con la imaginación ponerte en lo que han vivido estos hombres, ponerte en la piel de comunicar eso con verdad y de manera que te conmueva y que te lo creas, a mí me parecen unos trabajos extraordinarios. Yo creo que todos evolucionamos, ¿no? De alguna forma. Y también yo habré evolucionado, se supone, con el tiempo. Pero yo siempre he sido una firme defensora de que la política penitenciaria de todo gobierno tiene que ser la reinserción de los presos. Y en este caso concreto de estas dos personas son dos personas que han hecho un recorrido personal de autocrítica, de reconocer el daño causado, de responsabilizarse de lo que hicieron, ¿no? Que es muy importante esa responsabilidad que manifiestan en todo momento, ¿no? Y por otro lado está en que, bueno, pues, esa, ese, ese derecho o esa, o esa, sí, que tenemos todos a una segunda oportunidad. Y yo, viendo que estas dos personas pues habían hecho ese recorrido personal pues me he encontrado casi como en la obligación de darles esa segunda oportunidad y por eso estuve, me acerqué a ellos. Me acerqué a ellos, pero siempre hay que decirlo que fue a petición de ellos. Fueron ellos los que solicitaron estar con víctimas. No solamente estas dos personas, sino que un grupo no muy numeroso de presos, de victimarios, que pidieron estar con víctimas porque querían transmitirles a esas víctimas, pues, su pesar de lo que hicieron, ¿no? Y yo creo que la película en ese sentido es muy fiel. Reconozco el trabajo que han hecho tanto ella como Isa Campo en el guión y luego los actores también han hecho un papelón impresionante, ¿no? Ha sido una película muy bien cuidada, con mucha sensibilidad en un tema tan delicado, ¿no? Y, bueno, fundamentalmente yo a la película le veo tres aspectos que destacaría, por un lado, la deslegitimación del uso de la violencia, que se ve clarísimo en la película. Por otro lado, el que también se refleja en que entre distintos se puede vivir esa convivencia tan ansiada por los vascos y por los españoles durante todos estos años de sufrimiento, ¿no? Y, por otro lado, como último diría que refleja también la desidealización de lo que fue ETA, ¿no? Y todavía hay mucha gente, o algunos al menos, que piensan que ETA fue un fenómeno innecesario. Cuando, para mí, desde mi punto de vista fue nefasto, ¿no? La existencia solamente de esa ETA que hemos sufrido durante tantos años, ¿no? Sí, ahí surge, surge entre la víctima y el victimario un vínculo que es casi invisible, pero que está, que está ahí. Y se mantendrá en el tiempo, además, porque hasta que desaparezca alguien de las dos partes, ese vínculo existirá. Yo, de hecho, estoy con ellos de vez en cuando, me preocupo de su trabajo, porque al final la reinserción no es solamente la reinserción tuya personal, sino que también es la reinserción laboral. Y yo creo que en este aspecto las instituciones deberían de apostar más sobre eso, ¿no? Y ayudarles más en esa reinserción personal, ¿no? Yo, desde luego, lo que sí reconozco es, bueno, que no me gustaría estar en el pellejo de estas dos personas, vamos, ni por nada, el mundo. Estas dos personas, todos los días, como aparece en la película, se acuestan y se levantan con su guía, ¿no? Con su mochila, que lo llevan ahí, ¿no? Continuamente. Y vivir con eso tiene que ser muy duro, muy duro. Por eso me atreví a decirles a ambos que prefería ser la viuda de Juan María, ser su madre. Y además que estas personas llevaban una vida doble total. Nadie sabía, o muy poca gente sabía que estaban metidos en ese asunto, ¿no? Su familia no se enteró hasta que les detienen dónde estaban, ¿no? Y luego la decisión que toman de romper con todo eso, romper con todo eso, con las consecuencias que tiene eso. Porque pasas de ser un héroe a los ojos de tu gente a ser un traidor, con lo que eso supone. Porque estos dos en concreto vivían en un pueblo lasarte y lo que sufre la familia, no solamente ellos, ¿no? Yo creo que hace un poco espejo, ¿no? Pero a mí también me incomodó cuando hablaba con vosotros, cuando conocía más de cerca esa realidad. Y me ha incomodado también siempre que he ido al País Vasco, mientras ETA estaba activa. O sea, no se hablaba, o se hablaba con eufemismos, era una mezcla, ¿no? Supongo que era una mezcla de no retratarse y también de miedo, de decir las cosas. Bueno, es que tú, Maizada, no has tenido nunca miedo. Es una cosa que a mí me admira. Pero creo que sí, creo que la película en eso hace un poco de espejo. A mí personalmente lo que me parecía delicado, y era una cosa que hablaba con Luis Tosar también, y con Urko, y por supuesto con Isa cuando escribíamos el guión, es que enseguida nos dimos cuenta de que estos encuentros, la fuerza que tienen, la tienen, pero para el espectador iba a tener mayor fuerza si sabemos de dónde vienen estas personas. O sea, quiénes son, va Isabel Lassa por una parte y por otra parte estos hombres y ese recorrido que hacen. Y entonces había que acercarse a ellos y había que acercarse también a sus dudas, sobre todo en el personaje de Luis Tosar, porque Luis Carrasco las tenía muchas menos. O sea, ese viaje, o parte de ese viaje, porque es un viaje muy largo, es un viaje de años, es autocrítica, pero al menos acercarte. Y claro, cómo acercarte sin decir pobrecito. O sea, estábamos todo el rato con mucho cuidado de decir, él tiene lo que tiene, es responsable de lo que ha hecho, pero él tiene lo que tiene. Y esto sí que había que contarlo. Y en eso también nos ayudaba la familia. O sea, esta gente tiene hermanos, tiene hijos, tiene madres, que no están de acuerdo con lo que han hecho, cómo vuelven a esas familias después. O sea, toda esa complejidad era la que había que contarlo, pero siempre sin justificar nada. O sea, esa es la línea, digamos, más peligrosa cuando te acercas a personajes que han hecho cosas tan atroces y te acercas a ellos con la cámara y quieres saber quiénes son, pero no puedes justificar nada. Y esa, por ejemplo, me acuerdo Alberto Iglesias, que es un músico maravilloso, cuando estaba trabajando en la música, me decía, es que no quiero hacer música cuando está Luis Tosar en la película, porque si pones un instrumento te vas a meter en su cabeza. O sea, si tú pones ahí de repente un clarinete o pones un violín o pones el instrumento que sea, un piano, inmediatamente la música te va a meter en su cabeza. Y decía él, y no nos podemos meter en su cabeza. O sea, tenemos que estar aquí viéndole, entendiéndolo, el proceso que está siguiendo, pero no podemos identificarnos con él. Y esta línea delicada era una conversación constante que teníamos haciendo la película. Entenderle sí, pero identificarnos o justificarle jamás. Entonces, bueno, pues... Yo de hecho más pienso que estas dos personas, o como estas dos personas, todos los que participaron en los encuentros, son los mayores deslegitimadores del uso de la violencia. Ellos mismos. Porque ellos no ponen ningún pero. porque mucha gente justifica, ¿no? Es que yo en aquella época, pues, porque sucedía esto, de aquello, de alguna forma quieren justificar. Aquí no se trata de justificar nada. Se trata de que ellos se hagan responsables de sus actos, ¿no? Independientemente porque estos son sucesos que nunca debieron haber ocurrido, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que quedar claro. Pero tiene que quedar claro para todo el mundo. Es decir, en Euskadi ha habido sufrimientos diversos. Por un lado estaba ETA, pero había otro tipo de víctimas que también existen, aunque las causas y los motivos desaparecieron ya hace tiempo. Pero existieron los GAL, existieron grupos de extrema derecha y esas víctimas están ahí. Y alguien responsable habrá de eso también. Es verdad que esta película refleja muy bien lo que fue ETA, en realidad, lo que fue, ¿no? No nos engañemos con esta historia. Y lo que han transmitido precisamente los que participaron en ETA hacia afuera, ¿no? Porque ellos lo vendían como salvadores de la patria. Y eso no, de eso nada. Y yo creo que con la respuesta de estas personas han hecho un trabajo también, yo creo que nos ha ayudado mucho al resto de romper con esa vida anterior. Para mí, estas dos personas no tienen nada que ver con las que eran en el año 2000. Y ellos son plenamente conscientes de eso, de que ellos no pensaban como piensan ahora entonces. Y por eso cometían, hacían lo que hacían, ¿no? Tenían otra mentalidad, ¿no? Y yo creo que eso es importante que también se vea así. Gracias. 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 Gracias.